Hola, soy Lorena Molinero. Bienvenido a esta meditación para conectar con el silencio. Te invito a que revises que estás escuchando este audio en mi canal oficial, Lorena Molinero. Por favor, predisponte para acomodarte en una postura que te sea cómoda. Ya sea tumbado o sentado, manteniendo la espalda lo más erguida posible, dejando caer tus hombros hacia abajo y hacia atrás, y cerrando suavemente tus párpados. Comienza inhalando profundamente, observando cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Dejando que cualquier tensión o molestia se vaya disolviendo con cada respiración. Presta atención de forma consciente a ese ir y venir de aire en tu cuerpo. Percatate de esos pequeños detalles, como la temperatura del aire cuando inhalas, que entra fresco a través de tus fosas nasales, llena tu abdomen, tu pecho, tus costillas se expanden, y con la exhalación y con la exhalación sale suavemente de ti con una temperatura más cálida, dejando en tu cuerpo una sensación de relajación completa. Ve soltando tu cuello, dejando que cada músculo de tu cuerpo físico se descense, se acomode. Y ve profundizando cada vez más en tu respiración. Inhala y exhala suavemente por la nariz. Y deja que vayan reposando en el fondo de tu mente los pensamientos que lleguen sin aferrarte a ellos, sin resistirte a que aparezcan. Tan solo deja que fluyan, acéptalos, y lleva tu conciencia a la respiración para que desaparezcan de tu punto de concentración. Tu cuerpo, en alerta y en tensión, pero sin rigidez, no existe un estado de somnolencia, sino de relajación totalmente consciente y de forma totalmente premeditada. Aborda cada respiración con curiosidad, con mente de principiante, percibiendo esas pequeñas sensaciones sutiles que aparecen con cada inhalación y con cada exhalación. Observa de forma natural cómo surge su duración su profundidad sin querer modificar absolutamente nada de este momento. Es un instante para conectar contigo mismo con tu ser más profundo lejos de la ilusión del ego, de la expectativa y del ruido mental. Poco a poco con cada inhalación vas abriendo espacio al silencio interior, dejando con amabilidad hueco para que no suceda nada más que lo que sucede para vivir en el momento a momento aquí y ahora. es en el momento de su estómago fuera de la tem Vaccine sin ser más en el momento en el momento de prendre la equidad Intuitivamente puedes percibir que te encuentras totalmente envuelto en la calma y aunque parezca que no se escucha nada, siempre hay contigo un silencio cósmico que lo envuelve todo con su música y su vibración infinita. Déjate sorprender por el misterio de tu respiración escuchando el sonido que acontece con la inhalación y con la exhalación. Gracias. 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 Cada vez más te vas desprendiendo de la necesidad de un acompañamiento, de un sostén melódico. Te vas reconfortando en ese silencio interno que puede llenarlo todo. Gracias. 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 Si visualizas tu cuerpo como si fuera un recipiente de barro, una vasija, puedes creer que estás vacío, a no ser que te llenen de algún material físicamente observable o cuantificable o cuantificable, pero en el fondo sabes que siempre estás lleno, que aunque no puedas verlo, siempre hay algo que te habita y te envuelve, y aunque esa vasija de barro se rompa, permanecerá unido y conectado a todo lo que es y existe. Gracias. 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 Cuenta en las palmas de tus manos si eres capaz de sentir alguna vibración, algún cambio de temperatura. Sé consciente de este baile vibracional en todo lo que aparenta ser sólido y robusto. Comenzando por tu cuerpo, aparentemente material, repleto de células que imaginas de forma sólida, que en el fondo en ningún momento están en contacto entre sí mismas, como nada de lo que te rodea. Todo forma parte de un baile divino, de vibración pura y de sonido o de silencio. Incluso en el sonido se puede hallar ese silencio. Observa tu cuerpo, su postura, su estado en este momento. Observa tu mente. Evalúa si hay alguna diferencia en ella de cómo está ahora a cómo comenzaste esta meditación. Y ve volviendo a habitar tu cuerpo físico, dándole algo de ritmo a tus sentidos, percibiendo la temperatura del exterior, el sabor de tu boca, la calidez de tu aliento, la luz que atraviesa tus párpados. Deja una mirada en calma, ve abriendo suavemente tus ojos. Fija tus ojos en un punto en el suelo o en el techo. Y de forma muy compasiva y amable, progresivamente ve devolviéndole la vida a tu cuerpo, moviendo los deditos de los pies y de las manos, escuchándote. Y haciendo lo que tu cuerpo te pida, quizás necesites estirarte, encogerte, acariciarte, sonreírte. Muy poco a poco, ve reincorporándote y predisponte para volver a la rutina, eso sí, en un estado mucho más consciente y de paz. Espero que te haya servido de ayuda esta meditación. Te invito a suscribirte si aún no eres parte de esta gran familia de meditadores y por supuesto a que visites el resto de vídeos del canal. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en esta meditación. Te mando un abrazo de enorme cargadito de muy buenas energías y me despido hasta el siguiente vídeo. Namasté.